Bueno, quiero hacer un aviso Primero, ahora todos los encuentren muy bien Mis saludos, eh Bueno, quiero avisar que a Free Fire no lo voy a jugar Hasta que se arreglen Perdón, gente que no suba Directo, por un tiempito Capaz que no suba directo, ni video Ni nada Es que Free Fire no anda bien No anda bien, o es a mi Que no anda bien, o no sé Porque se la guía Se la guía, no No, no Al tipo vos le disparaste 30 tiros Él te disparó, no sé, 10 Y te mató Y tienes vida completa Y después no puedes jugar Va, puedes jugar, y bueno O hay a veces que no te dejan ni entrar a Free Fire Y bueno, mil perdón, gente Mil perdón Si lo decepciono No importa, voy a seguir subiendo Videos, pero no de Free Fire Capaz que de Pug O bueno, si tienen Pug Pásenme su usuario Yo lo busco O búsquenme Que es 2002 Pro Que me recién lo instalé Al Pug Y bueno Al Free Fire lo tengo Pero hasta que no ande bien No lo voy a jugar Y bueno Mil perdón, gente Mil, mil perdón Y bueno Hasta no aviso No voy a subir Videos de Free Fire Y bueno Estos videos No sé si los voy a eliminar No sé No creo que los elimine Pero bueno No, no creo que los elimine Pero bueno Me gustaría que se suscriba a mi canal Denle apoyo al canal este Si llego a los 75 suscriptores En dos días Hago un directo Preguntas Respondiendo a preguntas de ustedes En directo No en Free Fire No, pero Bueno Era para avisarle eso Que no voy a subir video No voy a subir video Pero no es de Free Fire De Free Fire Porque anda mal Y bueno Era para decirle eso Mil perdón, mil perdón O sea, lo repito Mil perdón Bueno Espero les haya gustado el video este No creo que les haya gustado Porque Me voy a subir video Perdón Mil perdón Eh, bueno Si este video Este video llega a los 5 likes Voy a intentar subir Un directo con Free Fire Mañana o hoy Así que por eso me suscriban a C Y Denle like A los 5 likes Yo subo un Un directo Juego a Free Fire Igual Si Si este video llega a los 5 likes También Subo Un video Que tengo Guardado No lo edite Ni nada Lo subo Va, creo que lo edite Me falta subirlo Nomás Denle los 5 likes Y bueno Y Ahí lo subo Para que Disfruten El video Bueno Hasta que había sido por hoy Bye Perdón Mil perdón Gente Se los voy a repetir Mil perdón Chau